¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¡Qué rico! ¡Qué rica secuencia! ¿Te gustó cómo te sentiste? Muy bien. Es como más fluida, ¿no? Tienes más movimientos. Y bueno, la gente en su casa podría hacer más repeticiones y se podría quedar también más tiempo en cada postura. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Me encantó esa secuencia y esperemos que todas las mujeres que están embarazadas y también las que no. Las que no también. Que la practiquen. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos aquí en Vídeas.